o ser un zombi, o sea, es ir por la vida, pues porque tienes que ir, pero sin ningún, una vez me dijo alguien, y me dejó bastante impactada lo que me dijo, dice, tú ni sientes ni padeces, me dejó así un poco como diciendo, hostia, realmente soy tan fría, pero claro, el problema es lo que te digo, como no le he contado a nadie, no puedo explicar lo que sentía, como me sentía yo, pues una muerte en vida, o sea, el pasar por la vida, pues porque tienes que pasar, porque estás viva y hay que seguir, porque tengo dos hijas a mí, de esto que hay que levantarlas, pero que he perdido tanto, he perdido tanto vida, yo me acuerdo cuando estaba en el Carrefour, que las únicas veces que salía yo de noche era una vez al año en la fiesta de aniversario del Carrefour, que invitaban a seguridad, y era la única noche que salía, yo no salgo y aparte, no salía por respeto a mis hijas, porque yo pensaba, que todo el mundo me decía, tú estás loca, que tienes que pensar en ti, tienes que ser más egoísta, pues no, o sea, yo estoy sacrificando un minuto de estar con mis hijas, para sacarlas adelante, tú crees que yo me voy a ir de juerga, que podía estar con mi niña, aunque solo sea durmiendo abrazada, pues no eso, pues no, pero tú tienes que pensar en ti, no, yo siempre decía, yo no importo, yo no importo, importan ellas, y ahora lo sigo diciendo, la gente se sorprende, pues no, pues no importo, es igual, he sufrido tanto, he padecido tanto, que es que me da lo mismo, porque a veces me mira al espejo y digo, hostia, tía, ¿de dónde sacas la risa? Pues yo pues tú te cachondeo, tú, cuando hay fiestas en la pala, primero soy yo, comisión, pues sí, la tengo, pues a a lo mejor esa fuerza es la que me dan mis hijas.